Hola a todos, buen día. Bienvenidos a disfrutar de esta cápsula recreativa de Hazlo en Casa, donde le haremos uso a las cosas que ya no utilices en tu hogar. Este es el mejor plan. Actívate en línea con Cafán. El día de hoy haremos una almohada. Los materiales que vamos a utilizar son lápiz, regla, silicona, tijeras, tela o alguna prenda que ya no utilices, foamy escarchado y relleno para almohada. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra tela y vamos a hacer dos cuadros con apoyo de nuestra regla y del lápiz. Ustedes pueden utilizar una camisa, un pantalón o cualquier prenda que ya no utilicen. Después de tener nuestros cuadros, vamos a recortar. Luego de tener listos nuestros cuadros, vamos a sacarle tiras a cada uno de los lados. Y así nos debe quedar. El siguiente paso es unir las tiras de la siguiente manera. Al momento de unir nuestras tiras, vamos a dejar un espacio por el cual vamos a introducir el relleno. Y por último, decoramos. Yo utilicé botones de adornos y añadí una frase hecha en foamy. Recuerden que ustedes lo pueden hacer de la manera que más les guste. Ingresa a www.cafan.com.co y encuentra las mejores actividades para que disfrutes junto a tu familia desde casa. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. CAFAN, a tu lado siempre.